¡Mamá! 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 Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar 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 Si bien jorando, en amor de esta tintera llorando. Si bien jorando, en amor de esta tintera llorando, en amor, las ganas hasta que estén llorando. En amor, lejos, les volví en un enalte, que buena la tierra rosa, que buena la peor del mar de ella. En amor, la cintura y la broma, en amor, me callan, se ven y nos sigan mal y sin se. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!